Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Nuevamente tengo el privilegio de poder estar aquí en Sinaloa acompañando en esta ocasión a mis amigas y mis amigos diputados federales en un ejercicio que debe ser, como bien lo mencionaba Marta, nuestra Presidenta del PRI aquí en Sinaloa, obligación, obligación de todos aquellos que representan los intereses de la sociedad, del pueblo, de nuestra gente en la Cámara de Diputados. Y esta es la de rendir cuentas. Y rendir cuentas a quienes nos debemos, a quienes nos dieron su confianza para poder representarlos en el Congreso. En verdad quienes hemos tenido el privilegio y con ello el orgullo de representar a nuestro pueblo, lo sabemos. Y sabemos que eso es la máxima exigencia que queda en la memoria de los habitantes de una entidad. Por ello, saludo con enorme afecto y gran respeto el trabajo que llevo a cabo aquí en Sinaloa, mi amigo de ayer, de hoy y de siempre, Mario López-Sandes. Almasofía me pidió que lo hiciera de esa manera con mi amigo Mario López-Sandes. Y estoy seguro que su señora esposa, que lo ha acompañado desde Mochis, en la presidencia municipal, en el Senado de la República, juntos y hoy en el Gobierno del Estado, estará haciendo el mismo trabajo impecable y dedicado al que nos ha acostumbrado. Gracias, Almasofía. Déjenme platicarles un poco, intentando el no abusar mucho de su tiempo y pretendiendo el no aburrirlos demasiado. ¿Cuál es el eje de estas reformas con las que el día de hoy nuestras amigas y amigos diputados federales, representantes de Sinaloa, les han venido a rendir cuentas? Es sumamente instructivo lo que ha sucedido. Lo saben perfectamente los senadores Aarón y nuestro amigo senador también Daniel, a quienes les pido salud en la viva, también nuestra querida amiga senadora, porque juntos los senadores han hecho el trabajo con los senadores. Ellos son clave también en la construcción de este México moderno que cabeza el presidente Enrique Peña. Y el eje fundamental es el que ustedes tienen en su sentimiento y en su corazón. Las reformas de las que les estamos platicando sirven para que México crezca y que al crecer genere más trabajo, mejor remunerado. Y con esto nuestra sociedad, nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes, y nuestras mujeres, nuestros hombres de trabajo, progresen. Y la respuesta es sí. Sí sirven para ellos. Y por eso es que nosotros las apoyamos. Por eso es que fuimos juntos. Desde que tomamos posesión. Que por cierto lo hicimos todavía al final de un gobierno que presidía otro partido político. Y vino la reforma laboral. Y nos preguntamos entre nosotros. Le consta al coordinador Heriberto Galí. Nos preguntamos, ¿le sirve a México? Y nos respondimos, sí le sirve a México la reforma laboral. Que no había sido tocada por muchas décadas. La última que recuerdo, el último año que recuerdo fue en el gobierno de Luis Echeverría. De tal manera, hicimos una nueva ley laboral que no es fácil. Y lo saben ustedes porque es conciliar lo más difícil de entre nosotros mismos. Y es las relaciones entre el capital y el trabajo. Que son históricas. ¿Cómo encontrar el justo medio de unas y otras? Nunca atentar en contra de los derechos bien adquiridos de los trabajadores. Pero modernizar las relaciones de tal manera que pudiéramos alcanzar más crecimiento y empleo con nuevas inversiones. Y por eso hicimos la reforma laboral. Pero el presidente Felipe Peña Nieto, con una visión de Estado, dijo, a ella la tienen que acompañar a otras reformas. Y por eso viene una reforma educativa. Y nos preguntamos entre nosotros, ¿sirve esta reforma para que podamos crecer, generar empleos, darle bienestar a nuestra gente? Y nos respondimos, sí sirve. Y por eso habría que apoyarla. Es que ustedes, porque nos parecemos muchísimo, lo sabe muy bien el señor delegado del PRI aquí en Sinaloa, el paisano y el gobernador Armando López Nogales, que tanto nos parecemos que identificamos perfectamente bien esto. Somos gente de trabajo y de honor. De tal suerte que no hay nada más igualador en el mundo que tener un trabajo digno y una educación de calidad. Podrían pensarlo algunos de manera ligera. La mejor forma de igualarnos es tener el mismo monto de dinero en una chequera del hombre más rico. No, la mejor manera de igualarnos es teniendo trabajo digno, bien pagado y una educación de calidad que nos permita competir entre nosotros. De tal suerte que fuimos a la reforma laboral y a la reforma educativa. Pero no nos quedamos ahí. El presidente Enrique Peña Nieto envía en base a un acuerdo con los distintos partidos políticos que se llama o llamó el Pacto por México una reforma en telecomunicaciones y nos preguntamos nosotros ¿sirve para crecer? ¿sirve para beneficiar a la gente? Y resolvimos que sí, aunque tocara intereses sumamente poderosos. Y por eso hicimos la reforma en telecomunicaciones cuyos primeros beneficios ya están a la vista. A partir del año que entra no se cobrarán las llamadas de larga distancia en nuestro país. Como también podremos hacer garantía de la portabilidad de tu aparato y tu número telefónico. Como evitarán también cargos extras y abusivos como el que existía. Y esos son los primeros logros. Y por eso dijimos cuando recibimos la iniciativa en materia de competencia económica. ¿Sirve para crecer? ¿Sirve para que la gente tenga empleo y mejor remunerado? Claro que sí sirve. Esa fue la respuesta. Porque los monopolios en México son los que más daño nos pueden hacer. Nos restan competitividad. Y en ese momento quien paga más caro es el pueblo por los servicios que les prestan. Y por eso fuimos y votamos la reforma en competitividad. Y seguimos trabajando e hicimos una reforma en materia de justicia. Un código procesal penal único tiene su razón de ser. Es que los estados tenían códigos distintos. De tal suerte que los amparos entonces eran múltiples y la justicia se dilataba. Y nosotros lo que queremos es que no exista impunidad. Y por eso un código de procedimientos penales único es verdaderamente sumamente benéfico para el país. Y fuimos a modernizar una ley. La ley de amparo. La ley de más garantista que había conocido en buena parte nuestra América y el mundo y que había perdido su vigor. Había otros países que apoyados en la idea mexicana garantista del amparo nos habían superado. y fuimos y modificamos la ley de amparo. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de nuestra gente. Y por eso estuvimos ahí presentes. Ya habían que arreglarnos entre los partidos políticos porque quieren nuevas reglas electorales. Pues es que siempre eso sucede. El que pierde pide nuevas reglas para ver si gana. De tal suerte que sirve para que nos pongamos de acuerdo y no fastidiemos a la gente nos dimos una nueva ley electoral y política para poder avanzar en otras leyes que son importantes. Una reforma financiera que ya también está dando sus surtos. Vamos. Sin esta reforma financiera no hubiésemos tenido la modificación de la financiera rural. Hoy en día a partir de esa reforma el sector agrícola nuestro campo podrá tener como nunca antes crédito en tasas menores a los dos víctimas. Quiero decir del 9, del 8% y nuestras mujeres más desprotegidas del campo crédito también de esa naturaleza. Esta reforma financiera ya va dando sus primeros frutos pero habrá muchas más que vendrán junto con la reforma hacendaria que también llevamos a cabo. Todo esto nos dirigía nos dirigía a una reforma fundamental. Por mucho tiempo en México la energía el petróleo ha servido para financiar a los gobiernos su presupuesto. es la hora de cambiar de paradigma. Nosotros no necesitamos petróleo para que el presupuesto del gobierno o de los gobiernos sea más abultado. Nosotros necesitamos petróleo y energía para ser más competitivos. De tal suerte que si como bien me lo ha recordado en múltiples ocasiones el gobernador mi amigo el gobernador Mario López Valdés tenemos energía barata nos volveremos más competitivos y al ser más competitivos vamos a tener más inversiones al tener más inversiones se generará más empleo y al tener más empleo e inversiones habrá más pago de impuestos y al pagarse más impuestos los gobiernos podrán financiarse mejor. Es una ruta distinta la que estamos siguiendo con el mismo instrumento el petróleo y la energía que por cierto la reforma de ninguna manera implica el que el Estado mexicano deje de ser propietario de hasta la última gota del petróleo. esas son las reformas que hacen el gran cambio y que hoy venimos a platicarles a ustedes pero nada de eso nada de eso hubiera sido posible si la participación de quienes a ustedes los representan en el Congreso y con ese objetivo lo han hecho como bien lo decía Marta Tamaño mi presidenta del partido en Sinaloa con el talento de Liberto Galito lo hemos hecho con la enorme sensibilidad de Papis Corral ha sucedido el acuerdo en el Congreso con el profesionalismo del almirante Galván también nos hemos apoyado y en mucho de eficacia que ha demostrado siempre nuestro amigo Alfonso Insunza y es un privilegio siempre para cualquiera de nosotros tener el compromiso el compromiso de nuestro amigo Román Alfredo Padilla en verdad que yo les agradezco mucho que con la autenticidad de Blas de Blas Rubio nosotros vayamos siempre cobijando nuestras mejores ideas y con el empuje de una juventud modernizadora de Jesús Antonio Valdés apoyado por el sentido social de nuestra amiga Luz con todo ello es como hemos trabajado y hemos trabajado juntos porque nos sentimos más fuertes de esa manera estoy convencido sumamente convencido de que sí esta es una legislatura histórica y se los dice quien durante mucho tiempo ha permanecido en el Congreso buscando que las cosas buenas pasen que las cosas buenas sucedan que los cambios se presenten con objetivo no dispersos es que hay que distinguir perfectamente bien lo que es la voluntad del voluntarismo ha habido muchos gobernantes voluntaristas que se han preguntado en algunas ocasiones hasta yo por qué tengo que hacer estas cosas pero muy pocos muy pocos presidentes con una voluntad política con una visión y un objetivo de Estado y aquí es donde saludo al presidente Enrique Peña Nieto aplausos gracias